Y es momento de hablar respecto a lo que ocurrió ayer en la Casa Grande del Pueblo. Arrancamos el programa hablando de eso, la presentación, la promulgación oficial ya de la ley del cine y audiovisual en nuestro país. Para hablar de este tema está junto a nosotros Nelson Martínez, quien es miembro de la Comisión del Congreso del Cine, a quien le damos la más cordial. Bienvenida, buenos días. Gracias, gracias por invitarme. Hablemos acerca de lo que ocurrió ayer, la importancia de contar con un financiamiento para la producción audiovisual a través de esta ley promulgada ayer. Bueno, debemos tomar en cuenta que hasta antes de ayer había una ley del cine, la 1302 promulgada en el año 90, que crea un fondo de fomento cinematográfico sobre la base de un millón de dólares, que fue utilizado sobre todo para desarrollar préstamos a cineastas. Y ese modelo, pues, fracasó porque la cantidad de público que asistía a las salas de cine para ver cine boliviano ha ido disminuyendo en el último tiempo. Por lo tanto, la posibilidad de recuperar ese préstamo en taquilla se volvió imposible. Eso ocurrió en la primera ley del cine, que se fue promulgada en el año 90, pero ya desde el año 95 empezó, pues, la ley del cine 302 a ser insuficiente ante los cambios tecnológicos, ante la diversidad de posibilidades que tiene el audiovisual hoy en Bolivia. Es así que desde hace aproximadamente siete años se va trabajando de manera exhaustiva en la creación de una nueva ley del cine que vimos ayer promulgada luego de, pues, muchísimo debate y también trabajo de diferentes sectores del país en el ámbito de la producción cinematográfica. Habló de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre, que durante todo este tiempo se han movilizado y han propiciado un debate sobre la ley del cine hasta lograr su aprobación. ¿Qué sintió ayer usted que estaba presente en la Casa Grande del Pueblo cuando se promulgaba esta ley? Después de años, como usted bien nos decía, después de más o menos siete años de haberla trabajado, de haberla luchado, me imagino muchas noches trasnochados, consultar con otros profesionales. Bueno, mira, ya estábamos perdiendo la fe porque tanto tiempo dedicado a un proyecto definitivamente desgasta, ¿no? Porque siempre nos comentaban, nos llamaban del interior del país, y decían, ay, ver cuándo la ley, nosotros ya pronto, ya pronto, pero nunca llegaba ese pronto. Y ayer fue una enorme satisfacción, sobre todo, ver al más importante cineasta boliviano, como es Jorge San Ginés, que en su discurso decía, hemos esperado esta ley después de 50 años. Es decir, las condiciones que se dan en esta nueva ley definitivamente es la manera en la que debía declarar el Estado hace mucho tiempo atrás, con responsabilidad. No se trata de un dinero para el entretenimiento y la cultura como si fuera algo banal. Es algo importante el desarrollo de la cinematografía y se ha demostrado en países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, que hoy están desarrollando una industria audiovisual importante. Y creo que Boliviano no podía estar al margen de ello. Esta ley va a impulsar este tipo de condiciones. Bueno, era un placer verlo al maestro San Ginés en la testera, como alguien, una institución prácticamente del cine boliviano, y para nosotros como medio de comunicación es un orgullo, porque también nosotros lo tenemos presente en las joyas del cine, los fines de semana al maestro San Ginés, presentando justamente piezas magistrales del cine mundial. Hablemos acerca del financiamiento, de por qué se diferencia esta ley con la anterior, ahora ya derogada, la ley del cine en cuanto al financiamiento y la cuota de pantalla, que se convierte en algo muy importante que nos obliga a los medios de comunicación y a las salas de cine a mostrar y difundir la producción nacional. Bueno, hay que destacar que la ley 302, en su estructura básica, lograba realmente tener una visión importante para el fomento cinematográfico, a excepción del tratamiento que se le dio al fondo de fomento. El fondo de fomento, en un principio fue precisamente para apalancar proyectos cinematográficos, terminó siendo un préstamo comercial como cualquier industria, cosa que la cinematografía en el mundo, a excepción de los Estados Unidos y China, no es una industria. Mucho menos en América Latina, incluso Europa, no logra tener el nivel del estándar de industrias como son Estados Unidos y China, y la India. En esas condiciones, y a la par de los demás países latinoamericanos, se ha apostado por un fondo de fomento que nace precisamente del aporte de los ciudadanos cuando van a una sala de cine a consumir cine comercial. Entonces, de ese cine comercial, el 3% va a ir a engrosar a un fondo que anualmente se va a mantener o se va a renovar con el aporte del público. Ahora nos parece importantísimo que la gente vaya al cine, porque gracias a ese aporte tendremos cine boliviano también. Es muy importante porque además la cuota de pantalla, además del financiamiento que por supuesto es importante para producir, la cuota de pantalla también se convierte en una manera de visibilizar el cine y poner en la cartelera de las salas de cine a la par de cualquier otra película, sea de Hollywood o sea latinoamericana. Y esto es muy importante porque a través del cine nos podemos reconocer como sociedad. Definitivamente, la cuota de pantalla es un instrumento que se operativiza a través de la ley donde se establece que las producciones bolivianas tienen la posibilidad y está obligada a las salas de cine a proyectarlas en sus salas, porque es una cuota de pantalla de nuestro cine. Y lo mismo ocurre en los canales de televisión. Se abre un espacio para que la producción nacional tenga horarios estelares y un tratamiento como lo que merece, ¿no es cierto?, dentro de nuestro territorio. ¿Por qué se da esto? Porque la producción local ha sido desplazada durante muchos años, prácticamente desde que el cine empieza a tomar vigencia en Bolivia, que es a partir de 1920 en adelante, el posicionamiento en salas de cine ha sido del cine norteamericano, a tal punto que hoy tenemos un 90% o 99% de películas de Hollywood en las salas de cine. Y eso es un desequilibrio. Esta ley pretende establecer unas condiciones aceptables, porque tampoco es tomar espacios más allá de lo que no se puede. Obviamente creemos que con el impulso de la cinematografía habrán más obras cinematográficas. Este año se estrenaron 10 películas bolivianas sin tener un fondo de fomento, por ejemplo. Eso significa que en adelante trabajaremos por más películas. Señor Martínez, ya para terminar así cortito, en 30 segundos si se puede, el tema de la reglamentación, el vicepresidente Álvaro García Linera pedía anoche que se trabaje de manera ágil y rápida el tema de la reglamentación de la ley del cine y audiovisual. Bueno, sin duda es la parte más compleja, porque hay una serie de posiciones e intereses al interior de la diversidad que implica el sector cinematográfico audiovisual. Hablamos exhibidores, productores, directores, técnicos, actores, en fin, ¿no? Pero creo que el hecho de tener ya la ley va a ser un aspecto clave para poder trabajar de manera armónica en una reglamentación que haga eficiente y transparente la institución que a partir de ahora es la Agencia de Desarrollo Cinematográfico, ADECIN. Entonces, sin duda, todos los sectores van a poner lo mejor que tienen en su experiencia en el ámbito cinematográfico para que este reglamento logre estar a la par de las inquietudes y necesidades que hoy tiene el cine boliviano. Y a nosotros como medios de comunicación y como sociedad nos tocará también aprender y reacostumbrarnos, reaprender a ver cine boliviano y a identificarnos, porque es una manera de identificarnos a través del cine. Sin duda, hacer cine como cualquier otro tipo de las artes requiere mucho del público que lo consuma, que critique, que consuma este producto, ¿no? Estamos esperanzados de que habrá un giro a partir de ahora, no solamente porque existan más recursos, sino porque es un desafío para mejor calidad de cinematografía boliviana y ese es el desafío que va a asumir el sector ahora. Señor Martínez, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. El señor Nelson Martínez, quien es miembro de la Comisión del Congreso del Cine, hablando acerca de la promulgación de la Ley del Cine y Audiovisuales y como él bien decía, y me quedo con esa última reflexión, será un punto de giro a partir de ahora para que exista una mayor y mejor producción de cine boliviano, pero también tiene que venir un cambio de actitud de nosotros hacia consumir lo nuestro.